La regla de carga pública establece que los oficiales de inmigración pueden rechazar una solicitud si el solicitante puede convertirse en una carga innecesaria para la economía local. La última versión de esta regla fue suspendida por un tribunal de Nueva York a fines de julio debido a la amenaza que representaba la pandemia mundial. El 11 de septiembre, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito levantó la suspensión y a partir de esta fecha, los componentes de las reglas están vigentes en todo Estados Unidos. Cualquier solicitud de inmigración ahora será evaluada teniendo en cuenta esta regla. El servicio de inmigración aún tiene que anunciar cómo se implementará la regla en el futuro. El equipo de inmigración de Motion Law está listo para guiarlo a través de su viaje de inmigración. Visita motionlaw.com para obtener más información o llámenos al 202-918-1899.